En la primera autonómica masculina se vivió un episodio bochornoso en el encuentro entre el náutico Tenerife y el marabajo Villa de Teguise. En el vídeo se aprecia un pequeño pique entre dos jugadores que finaliza con dos puñetazos del jugador del equipo lanzaroteño. Una situación lamentable que aún está por resolver ante el comité de competición de la Federación Canaria que está pendiente de resolución.